La presidenta de la parroquia Palo Quemado, Gabriela Guaruchico, como autoridad nos da a conocer la situación que atraviesa la población de la parroquia, una vez que se está cumpliendo la fase informativa para la explotación minera por parte del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Como Palo Quemado es muy difícil decir que todos estén a favor o en contra de la minería, ya que hay criterios divididos. Entonces, como bien se dieron cuenta, hay personas que quieren la minería, otras que no quieren y lamentablemente otras que no dicen nada. Las personas que se han acercado a esta fase informativa han sido las personas de las minas y de San Pablo, las que están dentro de influencia directa. Cabe recalcar que la fase informativa es para todo, es abierto, como nos dieron a conocer, pero las personas por temor a todo lo que está pasando no se han acercado a esta fase informativa. La presidenta indica que la presencia de los uniformados es lo que atemoriza y asusta a la misma población para participar de la fase informativa. Y el mate fue directamente quien solicitó que todo esto esté así, que Palo Quemado esté militarizado. Entonces, sí es un poquito de, hay un poquito de temor, un poquito de miedo de toda la gente, porque la verdad, Palo Quemado nunca ha sido una parroquia de violencia y más allá yo creo que todos somos conocidos, todos somos hermanos y el hecho de tener criterios diferentes, eso se debería respetar. Hasta el momento, solo dos recintos, San Pablo y Las Minas, están siendo informados, los demás no. Como autoridad, vigilará la participación integral que se cumpla. En Palo Quemado son siete recintos, de los cuales en el proyecto se ha considerado como zona de influencia directa a Las Minas y San Pablo, porque al ser una fase informativa tienen derecho todas las personas. Hace un llamado a las poblaciones y al gobierno nacional a que pare la violencia y se dé una participación de todos los recintos. Bueno, hago un llamado al gobierno nacional a que pare esto, porque lamentablemente esto nos está llevando a cosas mayores. Yo creo que debe buscar una solución que no perjudique a ninguna de las dos parroquias ni a las personas que nosotros conocemos. Más allá de eso, yo creo que todos somos familia y que es importante que este tipo de consulta se dé en todo Palo Quemado y no solamente se tomen en cuenta dos recintos, para que todos podamos dar nuestras opiniones. Para TVMIC, Canal 47 reportó Lilia Cofre.